¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal, Edluzero 2 Y este es un nuevo vídeo que os notamos aquí en el episodio número 17 de mi serie Survival Y en el episodio de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser una granja de portales ¿Y cómo una granja de portales? Pues sí, una granja de portales Como veis, ¿vale? Los portales están formados por dos tipos de bloque, ¿vale? La obsidiana, que sería este bloque negro, y el bloque de portar Entonces, lo que vamos a estar haciendo en el vídeo de hoy va a ser hacer una granja de este bloque de portal No sé si os acordáis, pero en su momento hice una granja de un bloque de bedrock Pues esto es más o menos lo mismo, pero con portal, con portal Así que es una granja muy simple, que voy a hacer ahora mismo Eso sí, he de decidir dónde hacerla El señor que ha hecho la granja, bueno, o al menos de donde yo la he sacado, que se llama señor Marin Me ha recomendado que la hagamos en lugares donde haya un poquito de lag Así que probablemente la haga por aquí No hay demasiado lag, pero es cuestión de subirme un poquito los chunks Y ya tengo aquí la granjita Aquí podría poner más espacio A ver, la puedo hacer... Un lugar con lag Aquí Este es un buen lugar Y... vale Pues colocamos el portal Vale, yo lo voy a hacer tal que así, pues porque me apetece Sin más, y me he equivocado, ¿verdad? Sí, me he dejado dos de obsidiana, pero soy gilipollas Dos bloques de obsidiana restantes Los colocamos y ahora tendremos esto tal que así Lo que hacemos será coger bloques sólidos Los vamos a poner estos tal que así Perfecto Cogemos... vamos a mover la shulker para que nos sea más cómodo Vamos a coger lo que vendría a ser una palanca Una antocha de redstone Ponemos la palanca aquí La bajamos Ponemos la antocha aquí Perfecto Cogemos ahora repetidor de redstone Lo ponemos aquí Perfecto Cogemos redstone La ponemos aquí debajo Cogemos repetidor Lo colocamos Redstone Repetidor Colocamos pistón adhesivo Tal que aquí Perfecto Colocamos pistón adhesivo tal que aquí Colocamos aquí un polvo de redstone Colocamos aquí la nieve Cogemos por aquí los dispensadores Que están por aquí Y el observador también, por supuesto No sé dónde tengo los dispensers Muy bien, pues ya tengo mis dispensadores Así que ponemos uno por aquí Y otro por aquí Cogemos el observador Lo ponemos por aquí Perfecto Cogemos unos blocos sólidos Ponemos uno aquí Y otro aquí Aquí ponemos redstone Aquí también Y lo que hacemos finalmente Es aquí abajo a la izquierda Ponemos un cubo de agua Cogemos todo este Todo esto Que en teoría serían pedernales Y los ponemos en la parte de arriba Donde nos interesaría Tener el máximo número De pedernales posibles Entonces yo como soy Un puto desgraciado Voy a colocar una tolva Voy a colocar un cofre Y voy a demostrar quién manda Y diréis quién manda Yo, efectivamente Porque vamos a hacer así Vale, vamos a colocar Todos los chisqueros Con pedernal Que podamos Porque somos así Vale, somos una basura Crafteamos más Ponemos más Perfecto Y es que así somos, gente Es que así somos Sin más Pura calle, gente Ojo Un cani Espero no haya un creeper Porque si no Esto sí que va a ser divertido De verdad Vale, pues ya está todo lleno De lo que vendría a ser Mecheros Me siento satisfecho Conmigo mismo Y diréis Hola, pero ya está Es así de fácil La granja No No estamos Tonto No, no estamos Vale Ahora ya en serio No estamos del todo Sí que es verdad que Ya casi lo tenemos Pero todavía No lo tenemos del todo Vale, esperad un momento Lo que vamos a hacer Va a ser dormir Vale Y nos queda ya el paso final Que sería Obtener una herramienta Que vais a flipar Loco O sea Vais a flipar Necesitamos Una para de madera Sí Una para de madera Una para de madera Con No sé dónde están Los encantamientos Así que voy a tardar un poco Pero con Siltouch Que está aquí Toque sedoso Irrompible 3 Que está Aquí 100% Irrompible 3 Y Con Reparación Que lo tengo aquí Efectivamente Diréis ¿Eres tonta? No Mirad, mirad Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip Y sí Y sí Bueno, se me ha roto el yunque Pero sí Mi pala Mi pala de madera Está más chetada Que vuestras palas De diamantes Sí Sí, sí, sí O sea, tal cual Hemos venido a demostrar calle Gente Vamos a hacer así Dejamos todo esto por aquí Perfecto Yo tengo Mi bonita pala ¿Y qué haremos ahora? Pues en teoría lo que hacemos es Darla aquí Activar Esto Vais a ver que Va a estar en constante bonito Por cierto Aquí debemos hacer un agujero Es verdad Disculpen Damas y caballeros Aquí debemos hacer un agujero Para que no se nos distribuya demasiado El agua Del dispensador Y ahora ya sí que sí Esto si quiero Lo puedo quemar De hecho Es lo que voy a hacer ¿Vale? Pim, pim Pim, pim Y esto Lo guardamos por aquí Y ahora ya sí que sí Teniendo en cuenta El lag que hay por aquí cerca No se nos debería complicar demasiado Entonces ¿Qué hacemos? Como veis El agua ya funciona bien La granja funciona correctamente ¿Vale? Para que veáis Esto es un reloj Básicamente que activa esto ¿Vale? Y esto es una granja de oro ¿Vale? Tal cual Es una granja de oro Bienvenidos a mi granja de oro Es broma Vale Vamos a hacer así Y lo que hacemos es Apuntamos al bloque este ¿Vale? Al bloque este de nieve Pero veis que aquí Pues se está generando Como un bloque de portal ¿No? O sea Se están generando Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis bloques de portal ¿Vale? Que estarían aquí Entonces debemos apuntar a este ¿Vale? Estando aquí ¿Vale? Estamos apuntándolo ahora Sin que nos toque el agua Por supuesto Y hemos de estar apuntando Hacia este bloque Pero encima En donde el bloque de nieve Hemos de estar apuntando Encima de él ¿Veis? En la parte superior del bloque de nieve Es decir Si esto es un bloque Tiene estas partes Pues vamos a estar apuntando Hacia esta ¿Vale? Entonces Nos ponemos así Y ahora lo que hacemos es Minar La nieve nunca se va a minar Automáticamente Porque no le da tiempo Y en teoría Si tenemos el El lag suficiente Nos debería dar un bloque de portal De vez en cuando Así que A ver si tengo la suerte Y si no pues Soy un pringao Bueno Está guapa la granja de oro Está chida De momento nada Lo que voy a poder hacer También es Yo pensé que ya iba a haber Suficiente lag Pero ya creo que no Lo que puedo hacer También gente Es Esto Mira que vais a flipar También os digo que Los de estos Se me están gastando ¿No? Se me están gastando aquí Que da gustito No se me ha roto ninguno Pero Vale Lo que podemos hacer también Es coger esto así Y hacer Pum 14 fragmentos Activamos esto Y a disfrutar de la granja gente Pues nada Lo he hecho mal Vale Vamos a hacer así A ver si funciona ahora Se me está resistiendo Pero si antes me ha funcionado Literalmente En un momento Va a funcionar 100% ahora Ya veréis Mirad Ajustes Mirad 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 Va a funcionar 100% Pum Representar nubes Pum 16 fragmentos Activamos granja Nos posicionamos bien Y venga Ole Let's go Primer bloque Dame más Dame más Dame más Dame más Dame más Dos Let's go Señor Podéis quitar de aquí Está molestando No sé si se ha dado cuenta Vale No está molestando tanto Quite por favor Señor Señor Por favor Señor 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 que quite Muchas gracias señor Venga venga Sigamos Sigamos Otro bloque más No A ver Sois tontos A ver Muchas gracias Otro bloque más Ole Claro que sí Otro más Ole Let's go Otro más Y así es como se hace Naranja de portal Gente Así de fácil Lo sé Estáis flipando Yo también Así de fácil No tiene más No sé cuánto se ha farmado ya Pero 12 12 12 Y no he hecho nada En plan Y no he hecho nada Pues nada Es como con la granja de De vetro que hice en su momento En plan Se aprovecha del bug Y una vez lo tienes Habéis visto que me ha costado un poco Pillar ahí el punto de lag correcto Pero una vez tienes el punto de lag correcto Ya lo Ya está Ya produce de una manera Que da miedo Es que da miedo Es que mirad esto tío En plan no para No para Let's go Es que para que veáis Es que me quedo aquí Pero para que veáis Que no miento Coño Que luego me vais a decir Oh tienes Tienes 7 stacks de bloques de portal ¿Cómo es que los tienes? Pues aquí los tienes Gilipollas Toma 12 más Tonto Subnormal Y veis que la para no se gasta Pues No sé si es porque le he metido El El irrompible 3 O porque no se gasta en sí Supongo que Es porque le he metido El irrompible 3 Espero que sí Espero que sea eso Bueno Como veis produce mucho Como veis produce mucho Y tampoco No sé si voy a Usar siquiera esta granja Pero bueno Aquí la tengo Por si la necesito Alguna vez Y también os digo Que la mayoría de bloques Se están acumulando Dentro de Dentro del portal En plan Esto es un poco What the fuck A ver Voy a ir a comprobarlo Voy a ir a los portales estos Y A ver Elitras Debería dejar Ya Debería dejar la pala aquí Porque si no Luego no voy a poder usar La granja esta La voy a dejar aquí La pala Me voy a llevar esto Y vamos a ver si Si se cuelan de verdad En los portales o no Bueno estoy en el nether Y se ha acumulado El bloque de nieve Que antes hemos roto sin querer Y uno de bloque de portal Que la verdad es bastante Bastante insignificante No voy a mentir Así que Bastante contento con la granja Significa que Joder Es efectiva Se puede colar algún que otro bloque Así Sin querer Pero que vaya Que se te cuele uno De cada 37 De cada 40 Para redondear Pues tampoco Me molesta demasiado La verdad 36 Mira Pues nada Vamos a coger la nieve Eso si La nieve si que la voy a coger Y la voy a dejar aquí dentro Porque algo Algo que me ha pasado muchísimo Con la granja de Betrok Es que la nieve La perdí Como un desgraciado O sea La nieve se me ha gastado Como un desgraciado Pero bueno Parece que con esta granja Tampoco es que sea Un gran problema Lo que si que veo Es que voy a necesitar Muchos Muchos mecheros De hecho ya he roto Tres What the fuck Y están por romperse Que unos cuantos Pero bueno En fin Esta es la granja No se cuanto habrá durado el video La verdad No me No me termina de preocupar De todo Sinceramente Creo que es una granja Pues bueno Bastante Decentilla Y bastante simple De hacer Así que Tampoco tenía mucho Que explicar Que sepáis que Para los miembros Sigo teniendo esto Vale Lo digo porque Desde el episodio Donde lo mostré Pues nadie se ha hecho miembro Y aquí básicamente Es un lugar Donde apunto La gente que se hace miembro Y tal Y pues os dejo Con demás videos De mi serie Surrival Espero que los disfrutéis Ya sabéis que Siempre le metemos caña Y nos vemos En un futuro episodio Surrival ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!